La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, Senfer, Flores y Martínez. Buenas noches, la audiencia, vamos con la información policial de la jornada, continúa prófugo el ciudadano riverense de 35 años, Carlos Fabián Darroza, que en la madrugada de antenoche se diera la fuga de la unidad 15, ubicada en la localidad de Conventos, en el departamento de Cerro Largo. Este hombre cumplía prisión preventiva por delitos cometidos en nuestro medio, cuenta con varios antecedentes penales, y sigue siendo buscado por personal del Instituto Nacional de Rehabilitación y, por supuesto, de la policía en general. Falta de su hogar un muchacho de Rivera, Felipe Brause Zampetti, tiene 26 años y vive en Diegolama, 730, barrio Máximo Javier, es alto, delgado. Falta de su hogar desde el 5 de julio, por cualquier información, 20, 30, 6 mil o 9, 1, 1. Ayer en la mañana, personal de la décima debió concurrir, perdón, en la tarde de ayer, a un establecimiento rural en Camino Los Ministros, jurisdicción de la segunda, en la zona próxima a Paraje Curtiz Airas. Allí se estaba cometiendo un robo de leña en proceso. Cuando llegó la policía, ubicó a dos jóvenes, 20 y 28 años, los mismos estaban con una camioneta, la cual fue incautada, tenían cortado tres metros cúbicos de leña y, aparte, se les incautó la leña y una motosierra con la que habían cumplido la tarea. Fueron detenidos, pasaron por fiscalía y también el expediente pasó a aduanero para su valoración, mientras el juez Marcos Andrés Silveira determinó la formalización del hombre de 28 por un delito de hurto en grado tentativa en reiteración real, en régimen de reiteración real, con un delito de contrabando, que es la camioneta. Seis meses en régimen de libertad prueba. Para el otro participante en el hecho, se le formalizó por un delito de hurto en grado tentativa a cinco meses en régimen de libertad prueba, en los que deberán fijar domicilio, presentarse una vez por semana, realizar las tareas comunitarias establecidas. De frente a una vivienda en calle Almirante Bravo, en barrio Progreso, robaron la conexión desde la calle y hasta la vivienda de los cables de conexión eléctrica. También, aparte de la bajada de energía, se llevaron la caja y el medidor de UTE. En la madrugada, robaron un foco en el local campestre del Deportivo Social Sarandí Universitario, en Bernardino Freitas y Orlando Bonilla. Estamos hablando de la piscina en Sarandí, ¿verdad? De un auto estacionado en el patio de una vivienda en Rodríguez Navarro, en la zona del Lagunón, le llevaron la batería. De frente a una vivienda en Juan María Fernández, Tranqueras, se llevaron una zorra de moto construida en hierro y chapa. De una cerradera en calle CP, barrio Misiones, robaron dos baterías, una perteneciente a un camión y la otra perteneciente a un grapo. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.